Buenas noches América Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Mi querido amigo, a estos 20 años, beso H en la televisión argentina Graciela, con mi marido no Yo te corto el pescuezo, no sé si te quedó claro Paren un poco con la cotorra, paren ¿Vos tuviste falofo en Yuya? Yo lo vi Por mis nietos que yo lo vi Pati, ¿cómo es? Vamos, Leo, querido Siempre cuando nadie sabe la letra se brinda Es que estoy, estoy para ir esperando La selección me pone feliz Si tengo que volver, vamos a volver No le voy a decir lo que yo dije Mira, es el Julio Boca en las levantadas piedras ¿Cómo estamos? El sábado te conviene a Rosario Muchísimas gracias a toda la gente de Astra Impresionante la gente de Astra Me mata la gente de Astra, impresionante Chicos, chicos, vamos hablando, chicos Se puso calentito el certamen Hacen de los mejores Felicitaciones, maestro Tenemos una sorpresa para vos ¿La ves? Gracias por hacerme acordar de esos momentos maravillosos que me hacen tenerlas cerca Todos los famosos han hecho misiones solidarias esta semana En un momento donde creo que el dar es importante Aprendamos a abrir el corazón Porque si no, no tenemos futuro No tenemos futuro No tenemos futuro Piensen que todos somos argentinos Y vivimos en un país divino Nos falta mayor unión y ser menos un enemigo Es tan lindo emocionarse Está lindo reírse y tan lindo llorar Es muy lindo Fueron cuatro o cinco meses maravillosos Estoy muy contenta igual Estoy feliz Gracias Gracias a Dios Te agradezco Gracias Gracias a la vida Amo bailar Como dice mamá Me llora de que soy chica Y la verdad Te agradezco Porque no puedo estar tan feliz No tengo palabras para agradecerte Y lo que me has hecho vivir Te cumpliste el sueño de mi vida Y a mi lo agradezco mucho Hasta acá llegamos Con este musical de tus sueños Gracias por el apoyo de siempre En estos 20 años Muchas gracias A todos Los quiero mucho Chao 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 Chao